Maldito Sudaca Maldito Sudaca Maldito Sudaca Maldito Sudaca Maldito Sudaca Vengo en mi amigo un revólver, en mi corazón hay un revólver. ¡Me estamos haciendo muy bien! ¡En Cárdenas, bastante! Maldito latino, maldito laticano, maldito sudaca, maldito colombiano, maldito sudaca, maldito latino. ¡Maldito sudaca, maldito navino! ¡ 一, zwei, tres, cuatro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!